...tiene la palabra el diputado Daniel Filmus. Muchas gracias, señor Presidente. Por un lado, para plantear que nos parece importante que se haya podido realizar la sesión de hoy, nos parece importante que la oposición haya logrado el cuarum para dar este debate, que es un debate sobre todos los temas que están en la preocupación de nuestra gente, de todos los argentinos y las argentinas. Plantear la insatisfacción que sentimos de no poder avanzar por el voto del oficialismo, en que estos temas, insisto, tan necesarios, imprescindibles, para poder llegar a fin de mes, para defender el trabajo, para defender el crecimiento, para defender la distribución, para parar la angustia de nuestros compatriotas, no se pueda votar hoy acá. Y también manifestar nuestra preocupación, porque son 76 los temas que están planteados acá, y están planteados sin pasar por las comisiones, porque el Congreso está en buena medida paralizado, porque no se están debatiendo en las comisiones estos temas. En este contexto, lamento particularmente que no podamos poner hoy en discusión y votar, afirmativamente, un proyecto que tiene una característica particular. El proyecto que estamos planteando, que es de boleto educativo... Un momento, diputado. Por favor, silencio, diputados, que están haciendo uso de la palabra el diputado Filmos. Silencio, por favor. Digo que este proyecto es un proyecto que tiene la síntesis de varios bloques que presentaron proyectos de boleto educativo en la misma dirección, pero que paradójicamente también tiene un proyecto casi similar presentado por el oficialismo, encabezado por la diputada Brenda Austin, Carla Carrizo, Marcelo Monfort, un conjunto de diputados del oficialismo presentaron un proyecto que si hoy hubiéramos tenido la posibilidad de discutirlo, hubiéramos votado cualquiera de estos proyectos. Y en particular yo estoy planteando el proyecto que la diputada Vicky Donda, el diputado Andrés Larroque, la diputada Cecilia Moró y quien les habla, hemos logrado poder unificar. Y no es un proyecto menor, señor Presidente, porque habla del derecho básico que la Constitución asiste a todos los compatriotas de poder educarse. No hay un derecho más importante, no hay un derecho que atraviese el conjunto de las posibilidades de integración ciudadana de los argentinos y las argentinas, que el derecho a la educación. El derecho a la educación tiene una parte importante que se cumple, y esa parte importante es que estén las escuelas, que estén abiertas las escuelas, que la educación pública desde la 1420 en adelante haya planteado oportunidades para todos. Pero en situaciones críticas como las actuales, sabemos que no alcanza con que la escuela esté abierta. La escuela está allí, pero los chicos, los jóvenes, los adultos tienen que llegar a la escuela. Pero hay un agravante, la educación es obligatoria. Nosotros estamos en condiciones en Argentina, desde las últimas leyes, desde la sala de 4 e inclusive en algunas provincias, desde la sala de 3 de nivel inicial hasta terminar el secundario, como educación obligatoria, estamos en condiciones incluso de atender jurídicamente a los padres que no pueden enviar a sus chicos a la escuela, o que pudiendo hacerlo no lo hacen. Pero efectivamente lo que ha ocurrido es que el transporte empieza a hacer una carga sobre las espaldas de la familia para ir a la escuela que es cada vez más insostenible. Los datos son evidentes y muestran que mientras que la inflación fue cerca del 50%, los salarios docentes aumentaron cerca del 40% el año pasado, el transporte público aumentó más del 200%. Esto hace que en la proporción de cada docente, que en la proporción de cada alumno, en la proporción de cada familia de su salario, el transporte sea mayor. Hay provincias, señor Presidente, que lo resolvieron, Córdoba es una de ellas, la ciudad de Buenos Aires ha avanzado, la provincia de Buenos Aires ha avanzado en esa misma dirección, muchas provincias del interior, ciudades lo han hecho, pero es en forma muy desigual. Lo que plantea nuestro proyecto, y voy a ser muy sintético para terminar, es que haya posibilidad de boleto gratuito para todos los estudiantes y para todos los docentes. Por supuesto, todos los estudiantes de la educación obligatoria, pero incorpora, como ya lo han hecho algunas provincias, la educación superior también, ha sido definido como un derecho el acceso a la educación superior, necesitamos que ese derecho se pueda efectuar pudiendo tener acceso al boleto gratuito. También plantea que lo que nos pasa con muchas familias muy humildes, que el chico no puede viajar solo a la escuela, y necesita que el acompañante también tenga el boleto gratuito. En este caso, se incorpora, plantea la necesidad de que algunos transportes que todavía no han incorporado, como por ejemplo en la provincia de Buenos Aires, el caso de los trenes, también lo puede hacer en la ciudad de Buenos Aires, el caso de los subtes para los docentes de la educación superior, para los estudiantes y para los docentes de la educación superior, y para todos los docentes también puede hacer. Termino, señor Presidente, simplemente planteando esto, hoy no lo pudimos hacer, es una necesidad enorme, imperiosa, que tienen todos los que estudian en la Argentina y todos los docentes de la Argentina. Estamos en condiciones de hacerlo, el proyecto plantea los mecanismos de financiamiento, la mayor parte de este proyecto ya está siendo financiado en buena medida en algunos casos por la Nación y en otros por las provincias, se trata de avanzar. Yo simplemente, teniendo en cuenta que hay proyectos muy similares, de todos los bloques, quiero comprometer a los jefes de los bloques, a quienes presentaron los proyectos, a que lo pongamos en discusión en la comisión, insisto, hay coincidencia en esta necesidad, hay coincidencia que la educación es un derecho que hay que respetar, que hay que cumplir, hay coincidencia que todos los estudiantes, todos los docentes tienen que tener este derecho y que lo sacamos muy prontamente. Lamento que hoy no haya sido posible, estamos seguros que hay condiciones para llegar a un consenso en alguna próxima sesión. Gracias, señor Presidente. Gracias, señor Diputado.